Bueno, ya saben ustedes que esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte vive de sus anunciantes. Estamos en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión abordando el caso seminario. Bueno, un asunto que nos ha puesto los pelos de punta y que, bueno, periodísticamente ha llamado muchísimo la atención de quien les habla. Tenemos en plató a Cori Llanes, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife y también a Zayda González, portavoz del Partido Popular en el Palacio Insular. Al otro lado del hilo telefónico hemos conectado con el presidente del Comité de Empresa de Lía, José Luis Gutiérrez, que estaba pues hablándonos sobre las causas o los motivos que han hecho que ellos decidan querellarse contra miembros del Consejo de Administración de Lías, bueno, pues por este expediente con el seminario para trasladar a los pacientes y usuarios del febles campo. José Luis, muchas gracias por aguantar el bloque de publicidad y continuar aquí con nosotros. Nos llevamos a publicidad haciéndote una pregunta. Vamos a repetirla. Los trabajadores de Lías, el representante o los representantes del Comité de Empresa de Lías advirtieron en el Consejo de Administración que se iban a querellar contra miembros de ese Consejo de Administración por el asunto del seminario. ¿Advirtieron ustedes de la ilegalidad de esta operación? Hola, buenos días de nuevo. Bueno, nosotros al observar todas esas irregularidades, supuestas irregularidades y presuntos delitos, pues claro, lo comunicamos primero a don Pedro Martín, al presidente del Cabildo, entendiendo que como presidente de la corporación no podía eludir su intervención y conocer los hechos. Le dirigimos hasta en cuatro ocasiones un escrito solicitando una reunión urgente. Él ni nos contestó. Y finalmente, a la vista de que no contestaba, le dirigimos un escrito razonado donde prácticamente, de forma más resumida, se señalaban todos y cada uno de los presuntos delitos, de las irregularidades que observamos en el expediente, y le comunicamos a sí mismo, que de no corregirse haciéndolo a él responsable, pues nos veríamos obligados como empleados públicos, que nos obliga el Código Penal a denunciar los hechos y formular una querella penal. Y tampoco nos contestó, ¿no? Entonces, eso mismo se lo hicimos a todos y cada uno de los miembros del Consejo Rector, advirtiéndole expresamente de todas esas irregularidades. Y bueno, creo por el acta, por alguna cosa que encuentro en el acta, en el acuerdo de 17 de junio, que alguno de ellos, su reacción fue, y no podemos denunciar al Comité de Empresa o a este señor, y no podemos meterle mano de alguna... Esa fue su reacción. O sea, en vez de corregir, pues nada, votaron a favor, hay algunos consejeros, porque nosotros lo diríamos a todos del Consejo Rector, que se abstuvieron, que vieron razonable la advertencia, las comprobaron, miraron el expediente, siendo personas que también conocen el ámbito público, al menos tienen experiencia en el funcionamiento. Y todo el mundo sabe que unas obras públicas hay que hacer un concurso público para unas obras. Todo el mundo sabe que en un contrato de arrendamiento no se puede meter lo que a uno le dé la gana, porque un contrato de arrendamiento no es para fabricar un edificio, es para arrendar un local que puede tener alguna necesidad de reforma, pero no lo que se ha hecho. Se abstuvieron, pero nosotros nos vimos obligados a querellarnos contra doña María, contra la gerente Adelía, que sí lo siento porque es compañera y ciertamente me da pena, y contra el representante de Eclesi. Y luego, asimismo, contra don Pedro Martín, por su desidia con este tema, que no sé por qué no nos quiso atender, ni contestar, ni revisar el expediente. Y luego contra todos los consejeros que votaron a favor, que prácticamente se identifican en su mayor parte con los del grupo de gobierno del Cabildo. O sea, que parece, no lo sé, pero parece que el voto fue condicionado por esa especie de lealtades políticas que yo desconozco cómo funciona. Lo que todos conocemos como disciplina de partido o de gobierno. Bueno, José Luis, tenemos aquí a dos consejeras en el Cabildo. Sus formaciones han votado en contra o se han abstenido. Ahora me lo confirman en ese consejo de administración de Elías. ¿Tienen alguna pregunta que hacerle al presidente del Comité de Empresas? No, la verdad que José Luis es una persona que se ha puesto en contacto con todos los grupos políticos. No se le puede achacar que se haya puesto en contacto con unos y no con otros. Ha estado a disposición para explicar todo el expediente. Incluso, bueno, pues antes de que a mí me llegara el expediente físico, porque a mí en dos ocasiones se me negó el expediente. O sea, la primera vez que lo solicité, que fue en septiembre del año 2020, recordemos que es en junio donde ya se había producido esa rueda de prensa de Marian Franquet con el presidente diciendo que ya se producía, se iba a producir el traslado de los pacientes. La primera vez que solicité yo el expediente, porque claro, toda comunicación en prensa debe llevar aparejado un expediente. Cuando lo solicité la primera vez me deniegan la posibilidad de acceder al expediente porque no existía un expediente. Y ahí empiezan mis dudas con respecto a todo. Ya habían sido varias las ocasiones donde, bueno, pues el Partido Socialista publica cosas en prensa donde no había un trabajo detrás. Una de las últimas y más sonadas también fue el expediente de adquisición de participación en una compañía aérea que tantas portadas ha dado y del que no existía tampoco expediente. Pero, bueno, una vez que solicitó el expediente, solo se me da una parte del contrato que tenía la empresa arrendadora con la empresa propietaria del inmueble. No había nada más. Un año después, como a la vista de que no se producía ese traslado, vuelvo a pedir el expediente y doña María Franquet me deniega el expediente diciendo que es que no hay expediente. A la tercera que lo solicito, porque dentro de ella yo tenía conocimiento de que existía un contrato menor que se había hecho con otra empresa para valorar el importe de ese arrendamiento, ya la tercera vez y con amenaza de que, bueno, de que procedería a las acciones legales oportunas, es cuando ya se me entrega todo el expediente, pero es incluso a posteriori de que ya se hubiera presentado la querella. Es decir, a mí la información de un expediente de mil y pico páginas, que hasta ese momento que se me entrega no existía, bueno, viene después de presentada la querella por parte del comité de empresa. Madre mía, yo me estoy quedando frío. ¿Cori? Bueno, yo creo que José Luis lo ha explicado perfectamente, ha hecho pues su deber y su función, sobre todo también el tema de proteger a los trabajadores, defenderlos y sobre todo también mirando a los usuarios, que es que eso no podemos perder el norte en este sentido, ¿no? Yo creo que es un tema bastante opaco, no hay transparencia ninguna y desde luego que la vara de medir, según te toque, pues es diferente y lo estamos viendo. Esto me da que según vaya el procedimiento y según, como hemos visto en estos días, los términos semánticos para arriba y para abajo, yo creo que no hay que perder la visión en base a todo lo que es el proceso y en la parte final de los usuarios. Yo pues creo que José Luis lo ha explicado y se ha puesto también en contacto y creo que vamos, poco más que decir. Me gustaría, si me lo permiten, hacer dos matizaciones. Claro, claro. Una de ellas tiene que ver con que todo esto, por motivos que yo desconozco y que además son muy irregulares, se han llevado al margen de los servicios administrativos y centrales del IA. No hay ningún expediente que se haya estudiado, gestionado con empresas externas, o sea, no se ha dado traslado a la intervención delegada del organismo, ni a la tesorería, ni al servicio de gestión económica financiera. Aunque es un servicio que tiene que informar con relación a los créditos, no se ha dado traslado a la secretaría del organismo, no se ha dado traslado a los órganos internos. Se ha mantenido con mucha ocultación y llevándose con total desconfianza por los órganos de fiscalización reguladores que tienen todas las administraciones para controlar la legalidad. Y eso también es algo que es un indicio que evidentemente es un expediente muy irregular en su tramitación. Y otra cosa muy importante, eso con relación a lo que ha dicho la compañera, la portavoz en el cabildo del Partido Popular, y otra cosa importante que ha dicho ahora lo último la representante o consejera de Coalición Canaria en el cabildo, es que con independencia de que nosotros lo que queremos es un edificio que tenga capacidad al menos para 250 pacientes, o varias, o sea, podemos tener dos o tres sitios, es que ya en estos momentos no da igual, pero con independencia de eso, la opción elegida por el actual grupo de gobierno ha sido la más ineficiente y, digamos, mutiladora de las posibilidades de plazas de pacientes en dependencia en la isla de Tenerife. No solo no se ha creado ninguna plaza dentro de un plan que lleva varios años parado con ningún tipo de obra, no solo no se ha creado ninguna plaza, sino el único edificio que había, para menos plazas que el febre, pero el único que había previsto para abrirse en el ámbito metropolitano, que ese fue el motivo por el que el anterior grupo de gobierno descartó esa opción. ¿Cómo vamos a ocupar con parte de los enfermos que ya tenemos en el servicio público el único crecimiento de plazas de dependencia? ¿Buscamos algo nuevo? ¿Creemos más plazas? Pues bien, es la opción desde el punto de vista de castigar a las familias que están en la lista de espera, la más perjudicial y la más agresiva, porque se van a abrir 150 plazas, no caben ahí los pacientes del febre, pero las vamos a ocupar con estos pacientes y cercenamos toda posibilidad de que los familiares, que ya sabemos que muchos de ellos son cuidadores de mucha edad. A ver, que Tenerife está lleno de enfermos con 90, con 90 y pico de años, con muchísimos problemas de altos requerimientos, que esos cuidadores son sus hijos con 70 y pico de años que no pueden ni moverse ellos. Y entonces cercenamos esa posibilidad de crecimiento, no buscamos un sitio nuevo, sino vamos a lo fácil. Y lo ocupamos con pacientes que ya tenemos dentro del sistema público. Pues no es una opción compatible con los derechos de los ciudadanos, porque lo que queremos, y yo desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, es crecer, ofrecer más plazas a las personas de Tenerife que no pueden con esas listas de espera con sus mayores en casa. Exacto, que además tenemos el diagnóstico hecho, faltan plazas sociosanitarias en la isla de Tenerife, ¿no? José Luis, no queremos quitarte más tiempo, pero cuéntanos, según ustedes, ¿cuáles son las vías judiciales que puede tomar este asunto? Bueno, en principio está ya admitido en el juzgado de instrucción, que habrá de investigar, pues como todos los juzgados de instrucción de Santa Cruz, los jueces son bastante ponderados y muy eficientes, y en principio, pues lo que dice el auto es, se recaba toda la documentación, se ha citado a los tres primeros investigados, nosotros de hecho en la querella los agrupamos en cierto modo, los primeros son doña María Franqué y la gerenta de Elía, que ya digo que es una compañera y me da pena en ese caso. Y el señor representante de Eclesi, se les ha citado para el próximo 11 de noviembre, que tendrán que ir asistidos de su abogado a declarar como investigado, obviamente, no van de testigo, ni van a darse un paseo, no, van a ir a declarar como investigado, y a partir de la documentación y de esas declaraciones, pues su señoría acordará con relación al resto de investigados. A nosotros se nos ha pedido 12 copias de las querellas, por tanto, se nos ha pedido copia para todos ellos. Y vamos a ver cómo se desarrolla, yo realmente tengo mucha confianza como abogado en la labor del abogado de instrucción, vamos a ver la fiscalía si manifiesta interés, el que normalmente se le presume y que yo veo que tiene, y vamos a ver también los investigados qué actitud toman. Si es una actitud de contestar a todos los presentes para aclarificar lo que se está investigando, en su caso... O acogerse a su derecho a no declarar, ¿no? O en su caso, claro, acogerse a su derecho a no declarar, o, por ejemplo, no someterse a las preguntas de la acusación particular, ese tipo de estrategias que, bueno, que hacen presumir, al menos a mí, en casi todos los casos, que hay algo que ocultar, pero es un derecho que tienen, por supuesto, y que hay que respetar, igual que su presunción de inocencia. Y a la vista del desarrollo, pues, se irá viendo después del día 11 de noviembre, pues ya le podremos dar una información de cómo vemos las cosas, pero hasta entonces hay que dejar que su señoría vaya gestionando el proceso y garantizando también los derechos de los encartados. Bueno, hablemos... Marían Franquet, cuando se le preguntó en prensa, cuando se señaló y los medios de comunicación se hicieron eco de la presentación de la querella por parte del comité de empresa, Marían Franquet en los medios de comunicación, en una radio que la entrevistaron, decía que era una querella preventiva, porque era una... o sea, como no se había producido realmente el contrato, era una querella preventiva, ¿no? Bueno, vamos a ver, nosotros entendemos que ha habido ya oficios, resoluciones, acuerdos, que evidentemente entendemos nosotros que son presumibles de incardinar en un delito de prevaricación, se ha ofrecido por escrito a la empresa que realice una sobra y que lo, digamos en cierto modo, que lo camufle dentro del precio de un contrato de arrendamiento, se ha hecho un acuerdo por el Consejo Rector que se aprueba, al final, evidentemente, ese acuerdo tendrá unas consecuencias, ¿vale? Que no hemos llegado al momento del contrato final, bueno, pues entonces, en cuanto a otros delitos de defraudación relacionados con los caudales públicos y tal, pues su señoría apreciará si en ese tipo de delito figura el grado de tentativa, no figura el grado de tentativa, y tendrá que resolver sobre lo que ella aprecie. Ahora, a este ritmo, después de dos años con declaraciones, resoluciones, decretos de la presidenta, acuerdos del Consejo Rector, es que vamos a llegar a contratar a Clex y no nos vamos a enterar, porque es que parece que todo lo que se ha hecho, a ver, nuestro interés es garantizar las 250 plazas. Si pudimos paralizar este expediente, porque a nuestro entender hay presuntas irregularidades, pues yo no voy a dejar que se consume un ataque a los mayores, a las plazas de empleo público y contra el elario de la administración, obviamente, yo solo persigo el interés de garantizar los derechos de mis representados. Y tengo la obligación de denunciar lo que vea, en el momento que lo vea, no voy a esperar que se consume. Si su defensa es que ella paró antes de cometer el delito de malversación en grado de delito consumado, pues bueno, por flaco favor nos hace. Lo que tendrá es que rendir cuenta si fuera así y se apreciara de lo que ha hecho, aunque no llegara a consumar ese delito. En el acuerdo del Consejo Rector, en base al cual se basa la querella para, de alguna manera, querellarse contra aquellos integrantes del Consejo que votaron a favor, hay una parte de ese acuerdo al que se llegó de alguna manera empezar a pagarle a la empresa, a Clese, pues el alquiler de uno de los edificios que tenía que empezar a pagar, a ser abonado por parte de Clese ya, ¿no? A ver, un detalle que es importante con relación a lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular en el Cabildo. El último de los documentos aportados con la querella, el último de los documentos, es un informe del servicio administrativo. Realmente, yo tengo plena confianza porque conozco cómo funciona ese servicio y además su responsable es una persona muy seria. En ese informe se solicita parecer a distintas entes internos porque se va a hacer un acuerdo en el mes de septiembre, o sea, el mes pasado, al Consejo Rector, para efectivamente comenzar a pagarle a Clese, al seminario, el importe que tenía que pagar Clese. Y todo eso sin firmar el contrato. Yo estoy seguro que ese señor no se lo inventa, alguien lo manda, ¿vale? Y está escrito, como dicen ahora, negro sobre blanco, que a partir del mes de octubre Elías abonaría la renta que tiene que pagar Clese. Pues ese señor nos dirá, ¿quién le mandó a hacer esa indagación y a ponerla por escrito? Nos dirá quién fue. Madre mía. José Luis, en el texto de la querella, y ya con esto finalizamos para no quitarte más tiempo, nosotros entendemos que aparece recogida el inicio de la relación entre Clese y Elías o el cabildo de Tenerife. ¿Es cierto que ustedes recogen el hecho de que durante un año de convenio con Clese no ha habido ningún papel que justifique ese convenio, pero que, sin embargo, sí se han pagado los servicios prestados por parte de Clese? A ver, sobre ese particular hemos solicitado la prueba y se ha admitido y su señoría ha pedido el expediente. No puedo precisar con la concreción que usted me pide esos datos. Lo cierto es que a nosotros sí nos consta documentalmente que el grado de confianza que mantenía la dirección de Elías, la presidenta de la gerente actual, con Clese era tal que se llegó en contra del ordenamiento a prorrogar verbalmente una prestación de servicios. O sea, que sin que fuera legal siguió continuando Clese prestando los servicios y Elías siguió abonándoselo. Eso luego por los propios órganos fiscalizadores. Creo recordar que fue tanto la intervención como la secretaría de Elías. Tuvieron que proponer a la presidenta un decreto de anulación de todo lo hecho, bueno, para luego, digamos, hacerle por medio del Consejo del Rector de nuevo, prorrogarle y abonarle lo que habían hecho sin contrato, bien, pero evidentemente se ve la confianza. De todas maneras, no es la primera vez. Nosotros ya, aunque sea otro proceso, tenemos constancia y se están preparando otras acciones judiciales, ¿vale? Otras acciones judiciales contra los mismos representantes, porque ya con anterioridad, con relación a otros programas, ellos vienen prorrogando de esta manera tan irregular determinados contratos, en este caso, en este segundo caso, con relación a Cruz Roa. También al margen de la legalidad, de la mínima legalidad, para que luego la administración tenga que anularlo, hacer correcciones de oficio, todo eso en el marco de otros procesos en el que se están preparando otras acciones penales. Ustedes conocen los trabajadores de Ancina, etcétera, etcétera, que al margen de sus derechos laborales, la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha declarado que la demanda estaba caducada, eso está recurrido, pero en los hechos probados es escandaloso, y lo cito así, porque no estoy acostumbrado, como ese Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en los hechos probados, en los hechos probados, expone de forma minuciosa una serie de actuaciones que con independencia de la caducidad, a mi entender como abogado, son también presuntamente delictivas, y todo eso se va a perseguir, porque es el interés público de los trabajadores, que se han despedido, muchísimos trabajadores, y en eso estamos. Y el interés general de todos nosotros, que somos los que aportamos los dineritos para que las instituciones hagan cosas, ¿no?, al final. José Luis, no te queremos quitar más tiempo, además nos quedamos nosotros sin él, pero sí que te decimos que te vamos a estar dando la lata mucho tiempo, ¿vale? No mucho, ¿eh? No mucho, pero muchas gracias, porque también otra de las cuestiones que en este caso sorprende, asusta, que más nos preocupa a nosotros, es cómo se silencian determinados temas, ¿no? Y ese tipo de burofaz que usted me dice que le mandan por decir que son investigados, eso es reprochable, ¿no? Eso no es admisible en derecho, o sea, no se trata de hacer una estrategia de presión, de coacciones a los informadores públicos, claro que son investigados, lo sabe todo el mundo, pues qué son, para eso se admitió a trámite una querella, es que quieren, no sé, si a ellos les costa alguna cosa que desconocemos nosotros, por el cual esta querella se va a archivar pasado mañana, a lo mejor es que a ellos alguien les ha prometido algo, pero claro que son investigados, hasta que su señoría, que ya digo que merece todo el respeto y toda la coherencia, porque todos los jueces de instrucción conocen muy bien cómo funciona esto, pues van a hacer su trabajo, pero son plenamente investigados, y es lamentable que gran parte de los medios, siendo esto una noticia que atañe al gobierno insular, pues hayan silenciado el tema, pero bueno, esa es otra de las cuestiones a investigar también. Igual también han recibido burofaxes, ¿no? No sé si han recibido burofaxes, no lo sé, ellos, desde luego, ojalá, cuando yo le invité a hablar con nosotros, cuando le dije que por favor nos atendiera, ojalá, no hubiera mandado un burofax contestándonos, ojalá, diciendo, venga, me voy a hacer cargo de esto, es que no sé, tampoco porque el presidente del Cabildo no quiso atender al órgano del mayor organismo del Cabildo, oigan, ese órgano, hay enfermeros, médicos, abogados, hay trabajadores sociales, hay educadores. Bueno, de hecho el presidente ha llegado a decir que este es un caso sin fundamento, una querella sin fundamento. Bueno, pues claro, no pasa nada. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir él? Pues si no nos contestó, evidentemente, pero bueno, yo confío en la justicia y todo va llegando. Que nos quedamos sin tiempo, que muchísimas gracias por habernos atendido y por participar en la tertulia de Canal 10 Televisión, hablamos muy pronto. Muchas gracias, José Luis. Venga, a ustedes, gracias a todos. Chao. Bueno, yo me quedo, yo estoy frío, no sé ni qué comentar. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Cori, ¿qué decimos a todo esto? Mira, es verdad, yo creo que con lo que hemos escuchado, pues un poco aclara y pone sobre la mesa, pues todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando o todo lo que está por venir. Me quedo con la palabra de José Luis cuando dice que esto es escandaloso y que no había vivido una situación como esta. Pues poco más hay que decir, porque al final cuando Partido Socialista... Es que estamos hablando del Partido Socialista, el máximo valedor de los derechos laborales, de los trabajadores... De las personas. Sí, sí, estamos hablando que es la antítesis van contra, todas sus acciones van en contra de todo lo que han vendido y lo que han abanderado antes de llegar al gobierno. Y que además, o sea, hace unos años eran responsables del IA, el Partido Socialista, que era responsable, que en pacto con nosotros, pues venía trabajando y que ahora lleguen y empiecen a decir que no hay un plan integral de mayores. Porque es que si no se hubieran atendido a los mayores, esto hubiera sido una catástrofe en la isla. A decir que ellos son los que hacen las cosas bien y de repente te ves estas y otras cosas de las que podemos y de las que hemos hablado en otros programas, entonces yo creo que es una cuestión de valorar esto, porque esto no tiene... Madre mía. A ver, aquí tenemos derivada política, que supongo que los grupos de ustedes en el Cabildo se empezarán a dar la lata con esto, que ya lo han hecho, ¿no? Bueno, ya lo hicimos en el pleno pasado por parte de mi compañero, se puso de manifiesto que qué iba a hacer ahora el Partido Ciudadanos, que no solo... ¿En ese pleno fuera de plazo? O sea, ¿extraordinario? No, es ordinario porque se... O sea, es extraordinario porque... Porque se hizo en otro día, ¿no? Exactamente, pero era el ordinario. Pues eso, ¿no? Cuando se puso de manifiesto... Que qué casualidad, caen los jueves, ¿no? Cayó el jueves, efectivamente, cayó el jueves. Bueno, el hecho está que cuando se pone de manifiesto la incongruencia de partidos, como en el caso de Ciudadanos y en el caso de Si Podemos, Podemos Canarias, bueno, pues es donde señalaban que desde el momento en que estás investigado no puedes pactar con... no puedes trabajar con aquellas personas que están siendo investigadas. Y eso fue lo que justificó que Enrique Arriaga, que al inicio de este mandato atacó muy duramente tanto a López Afonso como a mis compañeros, a López Afonso como a Águeda, porque estaban en unos procesos de los cuales en el caso de Águeda ha salido archivado y en el caso de López finalmente ha salido absuelto. Bueno, pues él justificó el no pactar con el Partido Popular en base a la situación procesal de López y de Águeda. Y ahora que su propia situación procesal lo debería hacer dimitir de su puesto y, por supuesto, no tener un pacto con el Partido Socialista, bueno, ahí ya flu flu voló todo lo que se dijo. Pero esa es la hipocresía, esos saltos de esas líneas rojas que según me toque, ¿sabes? Pito pito, pues según toque el gorito. O también el poder ellos libremente llamar corruptos, o sea, utilizar esa semántica según les conviene, ¿no? Como hemos empezado este programa. No, es que solo hay que ver las intervenciones de Enrique Arriaga en los plenos donde esos documentos que ha mandado Fiscalía por presuntas irregularidades, hay que ver el tono, el tono culpabilizador, entre otras cosas, por no decir, bastante agresivo en concepto de Enrique Arriaga con respecto a, en este caso, Coalición Canaria, ¿no? Bueno, que me he pasado ya tres minutos, que me matan, porque si no, no nos pueden repetir durante la próxima semana y este programa hay que repetirlo, la semana que viene espero contar con ustedes y les dejo una preguntita en el aire para la semana que viene, ¿vale? Y me la responden la semana que viene. Yo me parezco último, esto parece sálvame. Bueno, pregunta. ¿Van a personarse en esta causa los partidos políticos del pleno? No me la responden ahora. La semana que viene, que nos quedamos sin frutas tropicales, ¿vale? Que muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros, por la confianza que nos dan, me encanta que estén aquí y al Partido Socialista en Tenerife le decimos que aquí sigue habiendo un hueco para colocar su silla. Sean ustedes muy felices y no pierdan Canal 10, que aquí, aquí, para que nos cierren a nosotros la boca. Bueno, que sean muy felices, que la semana que viene regresamos aquí, la tertulia de Canal 10 Televisión ya con nuestro horario habitual y todas esas cosas. Ah, y por cierto, la semana pasada no hubo programa porque este que está aquí se cogió un gripazo del 15 y era imposible levantarme ni hacer nada, ¿vale? No por otra cosa. ¡Chau! 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 Gracias.